Se lo tumba, no, pero el cubo no se lo deja, es que lo rompe. Un poquito ya, que no lo haga nada. Lo que pasa es que cuando termina de ver, ya lo tira, deja. Si se lo puede pillar, no te se salga. Dale, dale, se haráñarán las piernas. Mírale el agua al suelo. Agua, tiras el al suelo, quítale el cubo. Quítale el cubo. Quítale el cubo. Quítale el cubo, por cada vez se entretene ahí con el agua. Have to park inside. Si no se sale, luego te cuesta pametele. Gracias.